Hijo de la caña, pariente del café, hermano de la cuca, que hoy ya se nos fue Hombre de campo, que viene a la ciudad, a resolvernos otro caso de infelicidad Mira, no te olvides de esa cara, porque ese es tu papá E-oh, 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 e-oh Se ha llevado al otro lado, en su ataúd, una botella de ron y una canción de Hollywood Un monstruo que amenaza, al estar muy lejos, pero trae paz a la casa Con su regreso, parece que he pasado toda la vida, esperando a papá E-oh, 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 e-oh Crudo en su palabra, y en su buen humor Frágil más no débil, en las cosas del amor Otro cuento nuevo, otra vieja historia Seguro que quedará, grabada en mi memoria Parece que he pasado toda la vida, esperando a papá Música Qué lástima que algunos, no lo conocieron Los que sí, como se rieron Él ya se ha ido, y no regresará Pero yo sé de alguien, que lo esperará Así seguiré con esta vida, esperando a mi papá GONHO FONCHE GONHO FONCHE E'o, 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 E'oаетеo.